Cantar con la mora, la mía ¡Vámonos! De noche baila a la calle, del día Baila a la calle, de noche baila a la calle Del día Que lo canten, que lo canten Ahora sí, nuestro grito de guerra Que lo canten, que lo canten, que lo canten Que se vayan viendo todas las emisiones Y todas las mulas ¡Vámonos! Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de esta estación radiodifusora Y la historia continúa Es una cuestión de tradición Viejos murgueros Que forjaron un camino con imaginación Retales de tela Pompones Instrumentos de cartón Una sonrisa de payaso Y letras que metían goles a la censura Con su doble sentido Ya escriben sus canciones Y afinan las voces Un año más El sueño murguero Se hace realidad Que eagerly sigan las voces Que esperamente se quejayou a la censura Que que no se quede Muy buenos días, queridos amigos de Factoría de Carnaval y de Radio Carnaval Canarias. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Crónicas Murgueras. Les saludamos en directo desde la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, compañero Itiel. Muy buenos días, Alí. Pues sí, segundo programa de Crónicas Murgueras de esta temporada. Este año lo hacemos de manera quincenal, cada 15 días. Y bueno, muchísimas ganas de empezar y de mostrarles a ustedes todo lo que tenemos preparado para hoy, Alí. Además que tenemos varias novedades en la actualidad también del Carnaval. No solamente está el tema de ese precarnaval, la presentación que vamos a tener del cartel en la Plaza del Príncipe el día 27 de octubre, el próximo viernes precisamente, sino que otras cosas. También tenemos otras novedades, Itiel. Es así porque Mamelucos ha anunciado a través de sus redes sociales que tiene un nuevo director que se llama Carlos Javier Rodríguez, pues de la casa, desde Mamelones hasta Mamelucos. Y bueno, será quien se pondrá al frente este año, pues tras ese paso fugaz de Samuel Fumero por la dirección artística, que eso sí, sigue siendo el encargado de la dirección musical. Y también, no me acuerdo los apellidos, pero se conoce como Javi Mamelón, pues también estará apoyando la parte artística. Alí, con respecto a lo que decías de la presentación del cartel, que creo que se llama Sintoniza Santa Cruz. Efectivamente. Hay que decir que ayer también, porque ustedes saben que somos Multimedia Carnaval, somos un grupo de comunicación, pues ya de las Islas Canarias, ayer se presentaron los emplazamientos del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que ya también está en nuestro canal de YouTube, ese magnífico trabajo que han hecho los compañeros de Gran Canaria, pues transmitiéndolo en directo de esa presentación y ese circuito carnavalero que este año vuelve a la Isleta. Lo presentó su director artístico, Josué Quevedo, que se estrena en el cargo, así que por si no lo han visto también, cuando terminemos Crónicas Murgueras, pues les invito a que lo vean. Y por último, Alí, el programa ha pasado, pues bueno, estábamos empezando, estábamos arrancando y no activamos el chat en directo. Hoy sí. Hoy lo tenemos, así que ya lo saben. Me pueden dejar sus comentarios, ya nos saludan. Eduardo, buenos días. Juan José Coelho, buenos días. Y también Cataiza Espósito, buenos días. Qué alegría oírlos y verlos de nuevo, así que ya saben. Pueden ir comentando, voy a usar un término futbolístico. Pueden ir comentando la jugada con nosotros, así que arrancamos, Alí. Arrancamos, arrancamos como siempre hacemos nosotros con el pasacalle, la presentación de nuestras murgas. En este caso hemos elegido a una fémina, una eféminas. En este caso empezamos con uno de los pasacalles más históricos y más pegadizos que tenemos. Tras, contras, pasacalle. Tras, contras, arencamos. Tras, contras,ftigprom. Nos decidimos a formar la nuestra y participar, participar. Oyendo a hombres como soñan chocos y voces flacos. Para papá, 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 papá. Para papá, papá, deushi, yo no vengo a entrar. Dice México, a Boston a cantar con gabinete y con los cabines que yo quería estar ahí entienda allí. Y nuestro estilo es allá para comenzar, a comenzar lo que aprendimos en el salón. Me lo escribió enliató en un cardón que nunca he encontrado. A liberar Un carro nervioso y dos estrés Soy como un canes que no lo ves Pero al final Se pasará Amigo tengo en la multitud Mi amigo este, amigo eres tú Y aplaudirás A cada mujer que estés tú a ti Para cantar Como explicarte lo que puede verse Aquí arriba Lo que puedo ver Y siento que llena Mi miedo para pasar Queda plantar Queda jugada Y falta siempre la llena está abierta Si quieres empezar A comenzar Lo que aprendimos en el salón Me desprimea en mi caso Me busco a quien soy A liberar Un carro nervioso y dos estrés Soy como un canes que no lo ves Pero al final Se pasará Amigo tengo en la multitud Mi amigo este, amigo eres tú Mi amigo este, amigo eres tú Y aplaudirás A cada mujer que estés tú aquí Para cantar El carnaval Porque un dictá Soy Tato Soy Tato Soy Tato Soy Tato Históricos alí, ¿verdad? Históricos de nombres Personajes históricos de nuestro carnaval Como Enrique Como... José el Flaco José el Flaco Me lo sé porque no Toño En los encuentros que están haciendo Tras con Tras Que hacen el trivial con Tras Una... Los primeros fuimos a la Sonora Y uno... Una de las preguntas era Dime tres nombres De los que nombran el pasacadero Exactamente Bueno En esta nueva temporada también Estamos a través de YouTube Ya lo están viendo Antes cuando era Facebook Pues le pedía que compartiese Para así llegar a mi gente Pero, pero En el Facebook Justo debajo de la retransmisión También Tienen la opción de compartir Y enviarlo por WhatsApp Así que yo sé que Muchos de los que nos están viendo Es así Son públicos carnavaleros Públicos murgueros Seguramente tengan grupos Así que pasen el enlace de YouTube Por el grupo Así nos puede ver Más gente Y también Tiene la opción De descargarse Las siguientes aplicaciones Pues para Tener carnaval Y ver carnaval Pues Las veinticuatro horas del día Así es Y ver toda la programación Que tenemos aquí En el grupo multimedia Carnaval Y en su canal de televisión Factoría de Carnaval Se pueden descargar La aplicación TV5 Tanto en Apple Store Como Se me fue el nombre Del Android Es que tengo iPhone Y ya no me acuerdo ¿Cómo era el de Android? Jota ¿Cómo era el de Android? No Para descargarte las aplicaciones En Android Play Store Eso mismo Lo ves Tenemos aquí Al apuntador Y también la aplicación TDT Channels Players Y si lo prefieren Pueden sintonizar Pues a través de Ya estamos en las plataformas En TuneIn Creo TuneIn Y MyTuner también En Radio Carnaval Canarias Estamos en esas plataformas Para que también Lo puedan escuchar Y también Lo podrán escuchar También Posteriormente A través Descargando E-Vox También En E-Vox También vamos a estar También en nuestro programa Que no hay excusa Para ver O escuchar Crónicas Murgueras Comenzamos 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 presentando Si te parece Si te vas a decir A nuestros invitados Adela Peña Buenos días Adela Directora de Burlona Y Sergio Analdi Eh Musical De la Friarmónica Triqui Traque ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Eh Burlona Triqui Traque Eh Dos murgas Pues bueno Que De la pomada Aunque si es verdad No No sé si Adela Estará de acuerdo conmigo Que Burlona Ya es una murga Que Que más o menos Desde septiembre Ya están las quinielas Para estar en la final Seguro Muy mal Todas las murgas Empiezan a Eso es como el partido Sí Todas las murgas En septiembre Eso es como el de cero Y ya cuando se vea Se habla Mientras tanto Mejor estar calladito Pero si es verdad Que llevan una trayectoria Pues ascendente Vamos a decirlo así Llevan no sé cuántos años Seguidos llevan Ya pasando a la final Sí A ver Sí Hay una consolidación Podemos decir Sí Sí Claro Eh Hemos ido a más Gracias a Dios Vamos Porque Pero lo que te dije Da igual que vayas a más Tú puedes llegar un año Y Rebalarte Exactamente Rebalarte Y darte un buen pepinazo O simplemente Que hay hamburgas Muchos mejores que tú Y tú trabajando exactamente igual O sea que eso Eso es más bien cuestión de De lo que es Del destino Algo así Yo creo que todas Trabajamos igual Al final El año pasado Premio Sí Bien ¿No? Sí Espera Eso es cara ¿Esos caras de que esperabas Algo Algo No A ver Estuvio muy bien Sí Sí Yo considero Después de haberlo visto Y es lo que te dije Hay murgas Muchísimos mejores Que burlonas Y burlonas habrá estado Mejor que muchísimas murgas Después de verlo de fuera Si es verdad que tú lo miras Y tú puedes Yo qué sé Eres persona Tienes su propia opinión personal Y puedes opinar Como si ves un concurso murga Y tú no estás en esa murga Claro Sí considero que estuvo mucho mejor No estuvo valorada Al nivel a lo mejor Que debería Pero pienso que En su momento lo dije Que hice una entrevista No me acuerdo para qué periódico Lo dije Fui sincera Porque creo que siempre soy Pero sí pienso que Las murgas premiadas Todas las que estaban premiadas Merecían tener sus premios Lo que pasa es que a lo mejor Hubiera cambiado el orden Sí Menos el de Trapacero Trapacero para mí Era el primero Vamos Indiscutiblemente Pero Oye Los premios es algo que te da el jurado Siempre te lo he dicho a ti Te quedas con lo que la gente te dice Y eso es lo que hace Que cada año mejores Hoyas más Y tengas más ganas Nosotros por ejemplo El año pasado Si hubiéramos sido Como la gente decía No porque eso fue un tango Porque se llevaron menos Hubieras O no salido O mira yo Que tengo motivos Para haberme quedado en mi casa Y no Y vine Pero ver que conseguiste Lo que querías Superaste Por eso te motiva a seguir Y a decir Pues mira Para adelante Pero si es verdad No sé si te quedas con la sensación Porque bueno Burlona Como digo Lleva Ahora no recuerdo Pero lleva unos años buenos Pasando seguidamente A la final Y siempre estaba Como Esa Asignatura pendiente Desde la final Porque siempre Era como Este año haber burlones A la final Como que siempre se le esperaba Un poco dar Ese salto Dan ese salto Y cuando lo dan No tengas con ese salto Vale si gané un premio Pero Voy A ver Que eso no se da siempre Que son oportunidades A ver Es que no sé cómo explicártelo Porque fue una sensación Súper extraña También te digo Era una sensación De alegría Pero si es verdad Que te sepa poco Si es verdad O sea No es que te sepa poco Porque a lo mejor Hubiera sido otros años Inclusive Nos colamos Exacto Pero Allí no fue así Porque no sabía yo O sea Yo había disfrutado muchísimo Encima había sido un año Súper especial Y tal Entonces no Pero después cuando Se ve que van pasando los días Empiezas a Días no Horas Empiezas a recibir mensajes Y no sé cuánto Y ves lo que pasa Y sigues Y sigues Y así te quedas como En plan de Estuvimos en la final Nosotras Sabes Como Sí Sientes como Joder Por una vez que podía ver Eso Eso No se lo refiero ¿Sabes? Sí La tuvo también mucha gente O sea Mucha gente Estaba en el recinto Y también Los que lo veían en la tele También sentían de que A lo mejor Burlonal Podía haber estado Un poquito más alto En el podio Sí Pero es que Es una sensación Súper agridulce Porque Sí Eso es un subidón O sea Yo creo que el subidón Más grande que tu vivo Que te lo reconozca la gente Sí Y después yo estar en Cuando ya después Estábamos en el local Y tal Y pusimos el vídeo O ir a la gente Gritar tongo O sea O sea Todo un recinto entero Y eso fue como Coño Que la gente quería Que nos lleváramos No solo nosotras Si no ¿Sabes? Algo más y tal Entonces por eso te digo Es una sensación extraña Porque después Lo de la gente Fue un año O sea A día de hoy sigue Todavía Y claro Eso pues Está guay Y cómo se afronta Este carnaval Después de ¿No? De haber Tocado cartón ¿No? Por decirlo así ¿No? Oye Ahora me tengo que superar Tocado cartón Y a lo mejor Como dice No el cartón Que la gente pensaba Que iban a llevarse ¿No? Que dejaron el listón Bastante alto A ver Se afronta un carnaval Muy duro De hecho Ya los meses Que llevamos Un mes Bueno Un mes y medio Creo que han sido De los más duros De los 13 años Que llevo en Burlona En todos los sentidos Ya sea Llegar 300 personas Que tú dices ¿Dónde? No podemos Entrar sino 95 No Es que Son tantas Que al final Nos quedamos En 110 ¿Sabes? Es que como Ya por ahí Empezamos Que a nosotros Se nos desvara Gustaba Ensayar un grupo De tantas personas En un local Tú sabes Como es nuestro local Tan pequeño 80 filas Por allá Fatal Y entonces Ya la presión Porque quieras o no Si es verdad Que siempre empezamos De cero Pero La presión De decir Hay que hacer Algo mejor Y no querer Bajarte de tu burro Seguir en tu línea Que creo que Es por lo menos De eso sí Que estoy segura Que lo mantenemos Pues está siendo durito Montar Tirar abajo ¿Por qué no? Montar Tirar abajo El No sé Fue casi nadie De la murra Se quedaron 80 y pico El año pasado Entonces claro Y dije bueno Se mantiene una base Pero entraron Una turriada Quieras o no Vienen de murgas infantiles Y de todo Vienen de murgas infantiles De murgas adultas Y de De no estar nunca en murgas Entonces claro Eso es una adaptación A la hora de tú Terminar un tema Lo montas musicalmente Bien Genial Hasta ahí bien Pero después ya Somos una murra Que le damos muchísima importancia Al carisma A la expresión A todo ese tema Entonces lo trabajamos muchísimo Y ahí pues también es un No es lo mismo Que te entren todos los años Cinco Seis Hay que entender Hay que coordinar Trabajo Está siendo duro Yo creo que lo dije Lo otro día en un ensayo Que para mí personalmente Está siendo Llevo súper poco tiempo Ensayando Y creo que es De los 13 años Ya es el peor O sea en el peor En ese sentido De la presión Del trabajo Me está costando mucho más Pero bueno Nada es imposible Ya te digo Eso es cuestión de ponerle ganas Y entusiasmo ¿Y los Triki Trackers? Los Triki Trackers Que el año pasado Estuvieron en En la gran final Y hay que decir Que Sergio Arnaldi Se estrenó el año pasado Como director musical Y volvió a los Triki Trackers A la final Desde el 2018 Si no recuerdo mal Bueno Llegar Sergio Y besar el santo La verdad que sí Y bueno Bien Me la contento Por el año ¿Vale? Sinceramente No pensaba Que cuando yo fui A la casa Y demás Llegué tarde Llegué Si no me equivoco Casi a principios De octubre ¿Vale? Porque el director Que tenían Pues no De una manera u otra Al final No pudo salir Con ellos Y fue complicado Porque fueron tres temas Montarlos desde Desde nada En tres meses Pero bueno El resultado estuvo Al final Pues mira Nos pudimos colar Entre las ocho mejores Y muy contentos La verdad A veces las cosas Alí No sé si te ha pasado a ti Que cuando salen No improvisadas Pero Que son años complicados Al final Hay buenos resultados Sí, sí, sí Ocurre muchas veces Le ha ocurrido A muchas murgas De que no te esperas A ese pase a la final Y se oye Pues O si O si te lo esperas A lo mejor Porque depende Cuando son años Que Llegas tarde Con trabajo Se te ha trabancado El daño Exacto Exactamente Y que Te digo que aparte Que Triquis es Triquis ¿Sabes? Que tiene Yo siempre Desde que estoy Desde el año pasado Lo Lo que he notado Y he visto Dentro del local Es que Hizo todo por la gente De fuera Que Triquis Tiene una piedra enorme En la espalda ¿Vale? Triquis va a ser muy complicado Cambiarle su forma De De actuar Y de pensar ¿Vale? Triquis es una murga Que va a cumplir ahora 56 años En el carnaval Y Es muy difícil Valorar crítica De Triqui Track Es más fácil Lo que todo el mundo Se va a esperar De Triqui Track Es que volvamos al humor Que sigamos haciendo humor Que sigamos haciendo las cosas Como se llevan haciendo La losa que tienen encima Es una piedra De la espalda Pero el año pasado No hicieron humor Realmente Intentamos Se intentó No salió bien Pero se intentó En la final Un poco En la final sí Pero me refiero En la fase O sea El segundo tema Aunque Tiene ironía Pero no tiene nada Exacto Se caracterizaron Y yo hasta en el público Dije Ah bueno Ya viene el tema de humor Pero fue otra cosa Totalmente diferente Y aún así Pues pasaron a la final Y creo que Tenemos que seguir En la misma línea ¿Vale? De que una cosa es Que tú te pongas O hagas un personaje En el Hagas un personaje Y lo interpretes Como personaje Pero le tienes que dar Su crítica Esto para mí En el carnaval Es crítica Tiene que tener Su punto de humor Tiene que tener Su punto de ironía Pero sí Tiene que ser crítica Si yo me subo A un escenario Tiene que ser para criticar O sea Es lo primero que dije Cuando llegué al local No voy a subirme A disfrazarme De una cosa Y a reírme de alguien Ni a reírme de nada ¿Entiendes? Simplemente lo que quiero Es criticar Lo que yo necesito Criticar Que son las cosas Que están pasando mal En el mundo Día tras día Y también es verdad Que bueno Que hay que Serio bueno con Sergio No pero A ver Pues yo echo De menos un poquito De humor A ver Claro En Triqui Traque Es que claro El tema El tema es ese Que claro Nosotros estamos acostumbrados Y claro La gente La memoria que tiene Es que Triqui Traque Humor O sea Otra mujer a lo mejor Se espera en crítica Pero de Triqui Traque Por el tema De la trayectoria Que ha tenido En los últimos años Yo te lo digo Porque Lo que está diciendo Aquí el compañero Que llegamos a la fase Hicimos ironía Y crítica Sobre todo crítica Y pasamos a la final Y todo el mundo Nos paraba Diciendo Pero van a meter humor No van a meter humor Van a meter humor Era como que faltaba el humor En una final Yo No estoy tan de acuerdo Con eso Yo pienso que cada uno Tiene que tener su estilo Triqui Traque Estuvo su estilo No significa que Porque ella tiene su estilo Se siga Que mantener ese estilo Hasta un punto En el que ya No se ha sacado Más jugo Del que ha tenido Porque tampoco Están las mismas personas Que la hacía Claro Los mismos de Trista También Claro Que se tiene que ver Al Barça Hablando otra vez de fútbol Al Barça se le va a Messi Y ya el Barça Es el Barça Pero no va a jugar Como jugó a jugó a Messi Tiene que adaptarse a lo Claro Está claro Claro Por eso Que un poco También es difícil Asumir Ya No digo por parte tuya Sino por parte De esa gente Que ha formado Triqui Traque Desde esa época Por ejemplo Otero Airan Guti Javi Gaviorto También creo que Que ha estado Desde esa época Y más que se me quedan En el tintero Un poco pues El ser consciente Del que A lo mejor La Murga Tiene que tener Un cambio de rumbo Y buscar Su propio estilo En esta Nueva etapa De Triqui Porque Ali O sea Desde el 2012 O sea Me refiero Que se fue Pues Fran Bicrator Aridani Y demás O sea Han pasado 11 años Y todavía Seguimos con Con ese recuerdo De los triquis De humor Y demás Y te digo Está en la calle O sea No es que te digo Ya son Sí, sí, sí No, no Yo lo digo Como aficionado Exactamente No ya como la Murga Sino Está en la calle Creo que Tiki No se le puede Tampoco quitar Toda su esencia Tiene que tener Siempre Como digo yo Por ejemplo Creo que Un buen ejemplo Fue lo que hicimos En la fase Con el segundo tema Te quites un personaje Haces una historia Pero No podemos Tampoco Aparte que Ya el humor Que se hacía antes No se puede hacer Ahora También es verdad No se puede Tiki Tracks abusó De ese humor Desde mi punto de vista Abusó muchísimo De su humor Que ahora mismo Tú metes ese humor Y no va a funcionar Te estoy seguro Que muchos de los De los temas de humor Que tuvo Tiki Tracks Hace 15, 18 años Lo metes ahora Y no tiene Ni de coña El mismo efecto Sergio Arnaldi Es la primera vez Realmente Que eres encargado Musical De una murga adulta ¿No? Masculina Masculina Para quien no Te conozca mucho ¿Cuál es la trayectoria De Sergio Arnaldi En el carnaval? Pues muy humilde Sinceramente O sea Y Y creo que Lo Lo que Lo que valoro De yo mismo Es Que Llegar desde abajo Y ir subiendo Pues escaloncito Es escaloncito Lo valoro mucho más Sinceramente Que a lo mejor Alguien Que llega Desde el principio O alguien Lo pone ahí ¿No? Porque esto También ha pasado ¿No? Pero sí Yo empecé Un hambúrguer infantil Muy muy humilde Como Como en los carrecitos Empecé ahí No me voy a coordinar Medias del año Ya porque Ya hace Ya diez pasos Ya Luego pasé A las murgas Adultas Estuve en los que son Los que son Con Acaimo Donde Aprendí un montón Y cogí Un maestro Un maestro Un maestro Un saludo Aquí para Acaimo Y Y luego Me estuve Un añito Que no salí Ninguna Cogí Más que loca Empecé a montar A A Una femenina Y Luego me apunté A los Trabayones Trabayones dos añitos Y luego Triqui Traque Como director musical Es difícil Ser el director musical De Una institución Del carnaval La murga Más La decana De los concursos Es la decana La segunda más Veterana Ser el director musical No es que sea difícil Pero tampoco Creo que tanto O sea como responsabilidad No me refiero Cualquier Director musical Ya sea de Triqui Traque Sea de Burlona Sea de quien sea Es súper Es una responsabilidad Que tienes que poner Todos los días O sea un componente Puede fallarte un día Puede fallarte dos Pero el que está delante No te puede fallar En ningún momento Y es la verdadera responsabilidad Que tiene una persona Es un sacrificio enorme Pero no tampoco Tampoco te voy a decir Que sea difícil Para mí tengo la ventaja De que es un hobby Que aprecio Que valoro Que me encanta Lo digo Pero que tiene su sacrificio Por supuesto Sacrificio que sabe muy bien Adela Porque es madre Tiene un niño de cuatro meses Como lo estás llevando Adela Hablábamos antes fuera de micro Pero Bien Bueno Estoy llevando mejor De lo que pensaba Ahora puedo decir Que lo que se decía Es verdad Las mujeres Lo tenemos mucho más difícil Yo era muy Además me acuerdo El año pasado No vas a sacar la murga ¿Por qué? ¿Por qué no vas a sacar la murga? No Porque no puedes No puedo No que vas Si se puede De hecho A menos las pruebas Me remito Pero Es muy difícil No recuerdo yo Ninguna murga Que haya suspendido Un ensayo nunca Por ejemplo Porque Un hombre Una murga masculina Pues al niño Se le ponga malo O O ayer Sobre la marcha Se tenga que ir Y se tenga que suspender El ensayo Y con las mujeres Pues pasa eso Entonces Si es verdad Que es un sacrificio Pero No me acuerdo muy bien El dicho Lo de la sarna Con gusto No pica Así que Quien quiere Puede Estoy totalmente de acuerdo Con lo que estaba diciendo él Que es algo que Al final nos gusta Y cuando te gusta Pues todo sacrificio Tiene recompensa Sea para bien o para mal Haces cosas que te gustan Y Y genial Alí otro Acabo de la salsa de la vida Esto Esto es la salsa de la vida En los ratitos Que puede uno pasar En lo que a uno Realmente le apasiona Ya pero Por ejemplo Estamos en octubre Y yo Lo mandaría todo Para el carajo ¿Sabes? Porque Es así Cuando llegas Enero Ya Ya quiere que llegue El concurso No sé si Bueno Adela Tú tienes Un batallón Que nos lo acabo de decir A lo mejor tú No lo notas tanto Pero si es verdad Pues en la murga Que tenemos menos componentes Se nota Se nota que llega octubre Y Sí Sí No Y en todas Yo he pasado por Todo He pasado de salir Con 35 A salir con 50 A salir con 75 Y ahora pues mira Me quedo con salir Con 45 Todo se diga Porque él Es mucho menos Más fácil Corinar Claro Guay Y Aún así Siento tanta Siento tanta Se nota ¿Sabes lo que te digo? Si hay un momento En el que Se nota y lo agradece Pues dice Bueno No es que corra mucho más aire Pero hay más aire aquí Pero si es verdad Que se nota Yo misma También lo mandaba Todo al carajo ¿Sabes? Que venga ya el momento Y Pírate para casa Exacto Sí me imagino Que ustedes también Lo notarán un poco Que Ya empiezan esos meses De Que se va la euforia inicial De De septiembre ¿No? La novedad 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 Y ahora En estos meses Son los 3 4 primeros ensayos En En mi local Que es verdad Que es el local Lleno de componentes Una ilusión Porque cada vez Unas garras terribles Ya pues llega octubre Llega noviembre Llegan las cenas empresas Llegan Y diciembre ya Es una cosa Vamos En diciembre No se debería ensayar Se debería Además poner un mes más Y quitar diciembre Y yo creo que sí Que pasa que todo el mundo Cumple en diciembre Hay mucha gente Que cumple en diciembre Como la gente en Murguera Sí Los que no vienen Noctubre y noviembre A lo mejor cumplen en diciembre Porque ya me queda poco Un minutos que aprender Total Pero los que llevan cumpliendo A lo mejor de octubre y noviembre Escenas de empresas Navidad Todo 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 Trabajos Es horrible La verdad que diciembre Es horrible Es el peor mes para mí Y encima Este año El carnaval Súper pronto Y cuatro temas No sé qué opinas No Eso yo Es que a veces Mejor es que me quede callada ¿Sabes qué te digo? Yo no estoy nada de acuerdo Con los cuatro temas No me considero Tres Yo quería tres No me considero menos Murga Que ninguna Me considero que tengo Igual O sea que somos todos iguales Todos tenemos las mismas capacidades Y si no No nos estaríamos Pero si ya probamos La calidad Para el público Fue mejor O sea para mí Tuvo una calidad la final Muchísimo mejor Menos tiempo La gente Es que ¿Sabes qué pasa? Que como he cantado la final Y he cantado A las tres de la mañana Eso ya no es Que ¿Te gustan las Murgas? No te gustan las Murgas O sea No sé No sé cómo explicártelo Pero me parece Ombliguista Sinceramente Y no Quiero cuatro temas Yo también Pero que Haz cuatro temas Y cántalos en la calle Y vete a actuar por la calle Como hacen muchas Murgas Y tú monta tus cuatro temas Y cántale a la gente Tus cuatro temas Pero a la hora de hacer Un concurso de calidad Bajo mi punto de vista Que no tiene por qué ser el correcto Creo que íbamos súper bien A dos temas en fase Y a un tema en final Y para la Murga Que yo te repito No me considero Con menos capacidades que nadie Al igual que nadie Tiene menos capacidades que yo Es mucho mejor Y no Y que la vida evoluciona Y que no es lo mismo Los años noventa Los años ochenta Que El siglo veintiuno Pero bueno Me cogió recién Como Tres en parida Y no pude ir a nada No pude hablar de nada Tampoco creo que hubiera Importado Pero Creo que estaban las ideas Bastante claras Exactamente Pero esta es mi opinión Sobre los tres Cuatro temas Sergio Pues exactamente igual Sinceramente Porque al final Creo que está Creo que a veces también Un poco hasta se abusa Un poco de adaptar A los grupos Creo que los cuatro temas Es esclavizar un poco También tanto al componente Como al director musical Como al director artístico Como a la directiva A reventarte como una pita Creo que Como estés no aquí la compañera El año pasado funcionó Creo que a todo el mundo Casi todo el mundo Bueno A la vuelta de su opinión Pero Si gusta Y es un formato Que funciona Que sales al momento Una cosa que pasa entretenida Viene una murga Entra otra Creo que dos temas Para una final Yo creo que Con un tema en una final Tú creo que Lo puedes defender perfectamente Defiende perfectamente Tu tema en la final No creo que te hagan falta Dos temas Para poder competir Con la No competir Sino Los eliges La mayoría La mayoría de finales A pesar de que Hayan dos temas Se han ganado con uno Exactamente Claro Es que eso es lo que se dijo Cuando al final No va a cambiar mucho Porque es que Tú ganas con un tema Inclusive Pasas a la final Es que siempre te pasa lo mismo Es un tema Que el otro acompaña Sí Sí, pero bueno A ver Hay gurus que han tenido suerte Y han hecho No recuerdo años de bambones Decir cuál tema Ninguno Me gustan los cuatro Pero Lo más normal Lo más habitual Es eso Sí, es verdad Que además Que parece que eres Menos murguero Por querer Un poquito Por tener Un poquito más de respiro ¿Sabes? Oye De tener menos carga De ensayo Yo recuerdo que yo A mí me preguntaron Justamente antes De los concursos y tal Y dije A ver Como murguero Y no como murguero Sino Como que Cuando te gustan las murgas Te gusta lo que haces Te gusta tal Yo también quiero cuatro temas Quiero volver a la normalidad Pero es que No tiene nada que ver O sea A la hora de hacer un concurso Que es totalmente diferente Tú estás concursando Y después tienes el carnaval Para el carnaval Hacemos cuatro temas Si quieren y tal Inclusive podemos poner Escenarios para ir a cantar Los temas que no se cantaron Pero para la hora De un concurso Y es verdad Te sientes a veces Muchas veces No te sientes mal Porque yo a mí Tengo mi opinión Igual que el resto tiene Pero yo considero que Piensan muchas personas En general No solo de murgas Sino de Que eres menos murguero Que eres menos ¿Sabes? Inclusive te llaman a ti egoísta En plan de No, porque hay que hacer Lo que tú digas No, yo creo que Para la gente Mi familia no es murguera No le gustan las murgas Y este año fueron Lo vieron y dijeron Contra A un tema de la tradición No, es que siempre Se han hecho cuatro temas Exactamente De toda la vida Pero es que Antes los coches Iban a Hay que dar A ver Una mandivera Y ahora es automático A ver Lo que estaba hablando El compañero antes Todo cambia Lo que estaba diciendo Ya el ejemplo De los tricky track Ahí era Y etapas Y personas Y generaciones Y todo cambia Entonces al final Lo que se queda es el nombre Tú no me puedes decir a mí Es que toda la vida Han llevado cuatro temas Lo pusiste tú Tú estabas toda la vida ¿Quién te dijo que puso? ¿Por qué? ¿Sabes? Ya que argumentas Todo evolucionará Está claro A lo mejor me la voy a jugar Un poquito con la pregunta Pero no creen Tal vez Que Las murgas No las voy a llamar grandes Sino Normalmente premiadas Tenían ese miedo Porque Estaremos de acuerdo Que a un tema La final está muchísimo Más abierta Y a lo mejor Con dos temas Pues se cierran ¿No creen ustedes también Que La presión De esas murgas Pues que normalmente Son premiadas Pues pesó En la decisión A lo mejor tenían Ese miedo No sé A ver ¿Cómo lo digo? Ya, ya Yo sé que es una pregunta No, no es una pregunta O sea, yo Es la opinión Ellos opinan El resto de murgas Opinan Y a lo mejor dicen Mira lo que Adela Dijo Se ha dicho En otras cosas La final Un tema está más abierto Exactamente Yo considero Que No es que ellos Hayan presionado Simplemente En este caso Entró un concejal De fiesta nuevo Y nos ha dicho El concejal De fiesta Yo no he ido A las reuniones Pero me lo ha comentado Amel y tal Y el resto De compañeros Nos ha dicho A las reuniones Que él Quiere tomar las decisiones Él Y nos va a tirar La pilota Como por ejemplo Se decía Que hacía El anterior concejal Y mi punto de vista No es ese Mi punto de vista Es que él ya Sabía lo que querían Por lo menos Las personas O los grupos Que él consideraba Y que lo que quería Era eso Pues eso Porque realmente No me cuadra ¿Sabes? Que es que No son cosas Que no Que tú veas una cosa Y hagas otra Entonces al final No creo que No creo para nada Además Estoy segura Creo Que los grupos Las murgas Como caballito grande No presionan En ese sentido Y con respecto A lo de que Se veían ellos Presionados Con el tema De un tema Yo lo pensé Lo pensé En su momento Pero después Pensé Lo que estamos Hablando ahora Realmente Tú ganas Con un premio Con un tema O sea Son murgas Que tienen mucha experiencia Muchos años detrás Y ellos saben Trabajar Saben jugar O sea Para ponerte un ejemplo Porque es una murga De la que siempre hablo No porque sepa Sino porque es la que más He seguido y me gusta Yo considero que Bombones tiene las capacidades Suficientes Para saber Jugar el partido Y decir Esto es para La fase Y esto es para la final Y montarse un tema Para la final Y comerse un concurso ¿Lo entiendes? Entonces Sí, pero a lo mejor Las posibilidades de ellos A un tema Se reducen No, para nada Yo no lo considero así Para nada ¿No? No Para nada Te digo Al fin y al cabo El tema va a ser el tema O sea Tú puedes cantar Cuatro temas Pero con lo que estamos hablando Va a haber un tema Si ese tema Llama la atención Y se convierte en el tema Por mucho que Te hayas ensayado tres Te olvidas del otro Te vas a olvidar Además Yo te digo Yo no lo sé Pero Por ponerte un ejemplo ¿Qué tema hubo antes de la procesa? Sí, el potaje Yo porque Yo tampoco soy un friki No, yo también Yo también estaba pensando Me gustó más el potaje Pero no lo sabes Sí, sí, es verdad Es una cosa que Al final Yo por ponerte un ejemplo Te quedas con eso Sí, sí No te vas a llegar con más Yo ese ejercicio También se lo hago A mis amigos No, porque este tenía Que haber ganado Le digo ¿Cuál es el primer tema? Hace pues no sé Gano con un tema Exactamente Le digo Pues entonces Y yo de esta Te sé decir Dos temas Si es verdad que digo Sobre todo lo de Bambones Porque creo Que como dices tú Es de las murgas más completas Y creo que A dos temas Vamos Son súper A un tema son difíciles De debatir Por decirlo Pero creo que Que son la murga Que más compensados Tienen los temas A ver yo Con respecto a ellos Poco objetiva soy Porque te lo repito Desde pequeña Me gustan muchísimo Entonces creo que Todo lo que No sé Todo me gusta Entonces es verdad Que a mí yo les oigo un tema Y Me salga poco Fíjate tú Para que veas Cómo son las cosas Que lo único Que a mí me dio Esa cosa De las finales de año Es tener que escuchar Nada más que un tema De los Bambones Eso Pero después no comparto Nada con ellos Al igual que Me refiero Comparto Pues ellos son De cuatro temas Y tal Pero fíjate tú Por dónde Eso yo creo Que fue lo único Que he dicho Mira A ver Que no les hubiera puesto Dos temas Para alargar tampoco Le hubiera dicho Cántalo en la calle Que iba a verlo Más me ha quedado Un tema Bueno Ali La verdad Que es un debate Yo si es verdad Que pienso No sé Qué opinas Yo de lo que No Yo también estoy de acuerdo En el tema De que las murgas Tienen que evolucionar Y que la vida cambia Y que los murgueros De hoy No son los murgueros De ayer Y que la vida Evoluciona Y ahora hay Otros Otros Intereses Otras cosas Y entonces En eso también Puede ser Que incluso La gente Que antes Iba a las murgas Estén dejando de ir Precisamente por eso mismo Porque es muy sacrificado Y el tema De Del tema De Si fuera Por ejemplo Tres temas A lo mejor Habría más gente Que dice Bueno Tres temas Sí Porque Lo puedo compaginar Pero después El sacrificio Que conlleva Una de las cosas Que dijo Adela Que yo creo Que también Es muy importante Y sobre todo Que también Lo hemos hablado Nosotros Pues para hacer Programación De carnaval Y demás Que Nos centramos En la gente Yo soy murguero A mí me gustan las murgas Cuatro temas Pero a esa gente A lo mejor Que no le gustan Tanto las murgas ¿Por qué no podemos Atraerlas a un concurso De murgas Y que vean Y que vean Pues Pues una final Más amena A un tema Como me dices tú De tu familia Que no le gusta A ver Yo creo que Incluso hemos conseguido Que eso ha sido Merito de todas las murgas Que la gente Que la gente Se siente más A escuchar letras O sea Antes era Como pasa Que hay despedida Y tal Por ejemplo Yo creo que Uno de los objetivos De la final Este año Yo por ejemplo Que soy una murga De más o menos letra Y tal Vi gente sentada Escuchando Con el paso de los años Yo que sé Pues esto era otro punto a favor Yo creo que ya Este año otra vez La gente Tú sabes ¿No? La tercera murga Ya Con dos murgas Lleva la hora que es Eso es una cosa Que tiene el público En general Que es que dicen No, las murgas O sea En general No los murgueros Que nos gusta Y que lo conseguimos Sino Un tostón Las murgas son un tostón Porque son cuatro temas La final Digamos que los concursos Se hacen tediosos Terminan a las dos de la mañana Y evidentemente La gente no está por la labor De eso Nos quedamos Los que nos gustan las murgas Pero evidentemente El gran público Evidentemente Una televisión Pues lógicamente No 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 lo aguantan La gente no lo aguanta O sea Claro Bueno Sergio Triqui-Track Antes estábamos hablando Un poco del estilo Porque ¿Cuál es la línea Que va a seguir Triqui-Track Para el Carnaval 2024? Pues prácticamente La misma línea Que el año pasado O sea Trabajar 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 Y los temas Que tengamos Defenderlos O sea Yo te digo Al final Creo que No sé si estarán de acuerdo ¿No? Pero Un tema bueno Lo hace la murga No Sí Claro Un tema bueno Lo hace la murga Y es lo que estaba diciendo Tanto es la compañera Que si tú le impones Trabaja mucho la expresión Trabaja mucho el movimiento Trabaja mucho El saber Cómo explicar el tema Transmitir Transmitir al público Ahí no te vas a ganar El punto De resto Tú puedes tener Un maravilloso tema Pero si tú no lo sabes defender Y no lo sabes También te puede pasar Que te pueden dar un tema Y decir Pues mira No sé Defenderlo de esta manera Y al final Tiras una música Montas otra Haces esto Haces lo otro Y buscas al final Tu acorde Para poder hacer El camino correcto Dentro del lugar Pero bien ¿Pero hará humor Los triki-traki? No No, no, no sé No creo No creo No creo La verdad que no Hará ironía Hará sus cositas Harán Tendrán sus cosas Tendrán sus puntitos Como siempre Porque eso No se lo vas a poder quitar En la sangre El ADN está Pero bien La verdad que bien Vamos a ver qué pasa Y sí Trabajar muchísimo Y esperar Pues dar una versión Mi intención Es dar una versión Diferente De lo que se ha dado Durante estos últimos años ¿Cuál es el equipo De trabajo De triki-traki? ¿Letristas? Eso se lo tienes Que preguntar más A la directiva Yo ahí estoy Un poco más perdido No sabes que no se las lees Está Nisa Carlos Quevedo Me dijeron por ahí Sí Carlos Quevedo Tenemos exactamente Y Geray De Las Palmas Sí No es un tema también Y bien La verdad que bien No nos podemos quejar La verdad Hay movimiento Y hay gente que trabaja Así que calidad Que iba a puntualizar Yo una cosa Que estaba diciendo Antes Sergio Que es que Los ciclos Las etapas En el sentido De que a lo mejor Los triki-traki Ahora Entroncan Con los triki-traki De principios De los años 70 Que también jugaban Mucho con la ironía Jugaban más con la ironía Que con el sarcasmo Que con el Estrictamente humor O sea El humor El humor fue a partir Del 95 Pero los años anteriores Al 95 Triki-traki también Se caracterizaba Por lo menos Lo que yo recuerdo Se caracterizaba también Por mucha ironía Por mucho Sí ¿Sabes? Por mucha No llegaban a la crítica Tal Pero sí Jugaban mucho Con la Estoy hablando De los letristas Antiguos De Caravaggio Y O sea Gente que Bueno Yo digo Creo que Lo ideal Es que cada uno Pues Coja su virtud Como tú lo querés llamar O sus condiciones En la murga Lo haga bien Es de un buen espectáculo Porque creo que esto Ya se ha convertido En un show Y creo que me parecería También que se convierte En un show El carnaval Porque eso también Llama la atención O sea No nos podemos quedar atrás Lo que estamos hablando Un poquito antes Pero Si es verdad que Triki Tiene que dar Un pasito adelante En ser En Seguir cogiendo O buscar Otro camino ¿Vale? Que no sea Otra vez Anclarse En el humor Adela Burlona Tenemos todos Muy claros Cuál es el estilo De burlona El año pasado La final Ah si no Este año Burlona Me lleva dos de humor Y dos de ironía Intentaron La final Intentaron hacer Algo diferente Salirse Salirse un poquito De Show Como dice el compañero O sea Vamos a ver Aquí yo te adaptas O te adaptas Exactamente Por eso Pero Con sus limitaciones O sea Cada uno Saber hasta donde puede llegar Exactamente Cada uno Saber hasta donde puede llegar Entonces Pero van a seguir Por esa línea No sé Por ahora Con lo que tenemos No Nosotros tenemos Dos temas Ya Y los dos temas Son muy nuestros Muy sociales Muy Nosotros hemos dejado Un poco la política atrás Siempre tocándola Porque es algo Que por ejemplo A mí personalmente Pues Me gusta cantar O sea Es algo que yo Me siento identificada Yo y la murga Pero Sí Por ahora Con lo que Estamos montando O sea Con los que tenemos Que ya sabemos Los otros dos también Pero Con lo que tenemos No No Por eso Mismo equipo de trabajo Entiendo ¿no? Sí Nos seguimos Amelia y yo David a las letras Y Patricia Sonia y Begoña Pues llevando más o menos Todo lo que nosotras No podemos Me acuerdo Una vez Bueno una vez ¿no? En la pandemia La maldita pandemia Que hacía los programas Estos de Carrabal Que hablé con David Pero No lo voy a escribir A las chicas Me acuerdo que Sí Nosotros llevamos abandonando O sea Nosotros entramos aquí Él vino a A nuestras vidas Como quien dice Porque No sabría ni explicarte Cómo Porque Claro Triqui traque Humor No sé cuánto Y tal Entonces claro Él es hermano de Raquel Y nosotras Anteriormente Nos escribía Raquel Y cuando Raquel Decidió retirarse Pues Antes de eso Él le echaba una mano a Raquel Entonces de repente Pues Yo tenía pánico Yo le decía a Amelia No, 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 no No, no Si no nos escribe Raquel No, no, no O sea Yo me planteé Cerrar y chapar Porque dije Inclusive estuvimos ahí Jugando un poco Con Basocchi Que nos escribió un año Un tema El de la bolsa Y tal Y bueno Me sentía más identificada Con ese tipo Porque yo Escribíamos más o menos Ahí y tal Y Fue cuestión de lanzarse Un poquito a la piscina Y decir Venga Pues venga Vamos a probar Y si no Yo puedo decir Hasta aquí Y al final Nos agarramos de la mano Y pa'lante Llevamos como tres añitos Diciendo Ya este es el último Yo no voy a escribir más Y yo tampoco voy a salir más Me quema sana No, este es el último año Y este año sí Todos los años es el último Pero Yo creo que Estamos de acuerdo Los dos En que Nos iremos juntos O sea Yo no puedo sacar La Murga sin David Porque Creo que él es el que Nos ha marcado la identidad Es lo que decían La Murga Las canciones Les hace La Murga Pero nos costó mucho Salir de la etiqueta Que teníamos Exactamente Que no era nada que ver Pero tú sabes que eso Siempre vas arrastrando Con él y tal Y fue él El que nos las quitó Entonces al final Él nos marcó la identidad Y Yo por ejemplo Respeto y admiro A las murgas Que pueden Cambiar De De identidad No hay de identidad Sino que vienen Otras generaciones Pero no me gustaría Que a Burlonas Le pasara eso Entonces creo que Yo no estoy capacitada Para eso Yo no No podría Entonces yo me iría Y al irme yo Quieras o no Cambiaría la identidad De la Murga Porque ya entrarían Otras personas Nos harían otra cosa Entonces nosotros Lo tenemos bastante claro Los tres Los cuatro A Itami Amelia Y yo Y después está David Nosotros tres sabemos Que si David se va Nosotros nos vamos Si pasado mañana Llega Itami Y dice que no nos va a tocar Porque tiene lo que sea Porque la Murga Es de todo En general Nosotros El resto Los otros tres Sabemos que no vamos Para adelante Si yo digo que no Ellos tres tampoco También sabemos todos Que somos un equipo Que si alguno no lo hace Sería por fuerza mayor Pero desde el minuto uno Que uno no diga O sea somos un equipo Que hemos sacado esto Lo hemos hecho La identidad la hemos hecho Nosotros juntos Y si el día de mañana Pasara algo Cierra Burlonas no saldría Yo daría Nosotros daríamos Todas las facilidades Para que la gente De la Murga Saque otra Murga Sabes Todo Y ayudaríamos en todo Pero lo que es Burlonas No 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 tenemos capacidad No Seguirían un poco la línea De lo que hicieron Con Clónicas Que cerró Clónicas Y se fue a una Murga nueva Que no tenía nada que ver Con Clónicas Exacto Clónicas no Raquel Bueno Pero Clónicas a nosotros No O sea Clónicas era un grupo También como nosotros ¿No? Clónicas era una Murga Se fue Raquel Para ella Se fue su La identidad ¿No? Sí mira Pasó algo parecido O sea se fue Pero al final volvió Y tal Vale Pero cuando Clónicas decidió Ya terminar Fue porque la Murga Se la había quedado Raquel Raquel Pues Decidió seguir su vida Como todo el mundo Como llegara el momento mío Y el de todas las Mujeres, hombres y tal Y entonces Cuando nosotros decidimos Sacar Burlonas Nosotros la sacamos individual Totalmente No tenía nada que ver Con Clónicas Y Raquel fue la que Pues no el nombre Que si yo hubiera querido Raquel Me lo hubiera dado Pero Raquel en su momento Me dio un consejo Súper sabio Y es que Había que cambiarle Era otra marca Sí Y tú crees que hay gente No sé Me imagino que Lo habrán hablado Que hay gente En la Murga dispuesta A sacar Otra Murga Que no sea Burlonas Me refiero A ver Ahora hay mucha gente nueva No hay la gente nueva Lágicamente Sí pero bueno Pero las Burlonas De todos los años Las que llevan conmigo Un montón de años Y estamos todas juntas Y tal Que somos 80 y pico mujeres Ya te digo yo Que no Porque tú ¿Cuántos años Tuviste en Clónica? En Clónica Estuve desde 2006 Y hasta el 2010 Bueno No 2011 Perdón 2012 Tuviste años En Clónica Y fue Y Raquel Bueno Le dijo Si ustedes quieren sacar Una Murga Pues la pueden sacar Me refiero Que no se la va a dejar A las chicas nuevas No 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 Raquel no decidió nada O sea Raquel cerró Murga y se fue Con su Murga Y sus cosas por su casa Tan Se olvidó del mundo Nosotras fue aparte Nosotras decimos sacar Una Murga Con un SIF nuevo Etc etc Un grupo de trabajo Que al final Me quedé yo sola Entonces ahí llevo a Amelia Y me rescató Y seguimos pa'lante Y fue ella Claro Entre yo y Raquel Hay algo más que una amistad O sea Somos familia Y entonces ella fue La que me dijo Es más fácil de esta manera Y me dio la Murga Tuvía más local Fue un avance O sea yo Tengo Nosotras tenemos ventaja Al lado de las Murgas nuevas Que realmente lo pasan mal Claro Pero por eso me refiero No hay nadie en la Murga Que pueda seguirlo Por ejemplo Los pasos De ustedes A ver Claro O sea como en todas las Murgas Hay de todo Hay gente capacitada Para eso y para más Pero es verdad que Yo te hablo bajo Lo que nosotros somos O sea Si no salimos No sacan A lo mejor sacarán una Murga Y yo soy la primera Que les aconsejaría Y les daría Toma Se quedan con todo Cambiamos el nombre Porque el nombre al final No queremos que se siga utilizando Pero inclusive les ayudaría Yo les ayudaría No es lo mismo ayudar Que tener algo tuyo Que sabes Entonces les ayudaría Pero creo que no Bueno Vamos a leer Después Bueno Oye yo creo que hemos hablado Del futuro de Burlón Jalí Creo que lo tenemos claro Que cuando Adela David Aitami Y Amelia Se vayan Pues se acabará Burlona Pero quien sabe Y ahí surgirá Una Murga Otro proyecto Que no quiere decir Que Burlón No se vaya a ir También te digo A mí todavía me queda Caña de edad Sí Sí Y queremos Y queremos Que siga ahí Y seguir viendo La Burlona Sí señor Bueno Tenemos algunos mensajes Jalí Algunos en este nuevo En este estrenado chat De YouTube Pues dale Pero tú sabes Cómo son Las personas Que ven Crónicas Murgueras Pues aquí se habla De todo ¿Vale? Nos dice Nos saluda Tomás Martín Buenos días Alberto Ferraz Dice Adela La mejor directora De todas Fíjate Eso nos dice Alberto Ferraz Y Patry Martínez Lo llama pelota ¿Quién será esa? ¿Quién será La Patry Martínez? Está Después de David Torero Dice Itiel Hazle las preguntas Adela Que la estamos Esperando para comer Eso es lo que ¿Quién? David Torero Es el nombre Torero 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 Eso es David Torero David Torero Y que Nos vemos en casa Tomás Dice Y también Que bueno está El potaje De lentejas Madre mía Oye Pues ahora Me está entrando A mi hambre Eduardo Por si Lo que tanto gustó Y bien salió ¿Por qué cambiarlo? Imagino que Se refiere A los Tricky Tracker Alí Pues yo creo que Poco más Poco más que Sí Poco más que En los dos programas Que llevamos En una cosa Han conseguido Los invitados En el tema Los tres temas ¿Sí? Sí ¿Martel dijo tres temas también? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Cuatro ¿No? Cuatro murgas Ya Bueno Al final Si es verdad que La sonora también Creíamos tres temas Píjate Pues ya está Ya 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 Somos cinco Ya Somos mayoría No no Somos mayoría Yo te digo Vamos Pero bueno No sé El concejal Al final Oye Tú has pasado Por muchos concejales Alí De fiesta Sí Y bueno Al final Cada uno Con su estilo Algunos pues Haciendo más Partícipes A los grupos Han habido Sí Han habido Otros más Autoritarios Por decirlo así Que no se malinterprete La palabra No pero sí Es la más Yo no sé Qué tipo de concejal Prefieres tú El que se cargue La responsabilidad Y así le podemos Dar leña O Pero yo Yo pienso Yo pienso que ha habido Concejales Que han sido Participativos Pero tampoco Eh Como decía antes Adela Toma la pelota Para ti Participativos Pero también ellos Participando en En el tema Bueno Ustedes qué opinan Qué creen tal O sea Se ha ocurrido Ha ocurrido con Incluso con Mari Peroñate Que es una de las que Se supone Que es más autoritaria Que en un momento Cuando volvió Otra vez al carnaval Cuando volvió En la época De los 2000 Eh Votó Hice una votación Para ver si Las mulgas querían Una final A 8 A 9 Y rescató La final a 9 Creo que fue la que Rescató la La final a 9 O sea que Pero cómo debería hacerse Votar Con votación O lo que decida Yo creo que Tomar la decisión Eh O recoger la opinión De los grupos Y después Pues En base a eso Pues Tomar una decisión Porque al fin Porque al fin y al cabo También es una Una cosa de verdad La organización Es la organización Del concurso Entonces Pero claro También es verdad Que los participantes Deberían de No son unos participantes Accidentales Sino unos participantes Que participan Todos los años Entonces Esa opinión Debería ser Tenida bastante en cuenta Pues sí Nos dice Cristo Manuel González Grande Sergio Toda la suerte Del mundo Amigos Y te pregúntale a Sergio Si quiere un mojito Es lo que Lo que me dice Cristo De nobleza canaria Como ahora estamos En youtube Pues yo también Me estoy adaptando Y digo Ay este es el De nobleza canaria Me cuesta Si David Torrero Es el goli Imagínate No a ver Por lo de ir a comer Porque lo de Torrero Eso yo No sabía yo Ese apellido Pues bueno Eh Pues nada Muchísimas gracias Por haber estado Con Con nosotros Mucha suerte Para este Carnaval 2024 Y nada Eh Con muchísimas ganas De ver Tanto a los triquis Y a Borlónas Sobre el escenario Del recinto ferial Si no me equivoco A principios de noviembre Será el sorteo Y ya sabemos Antes no Estaban diciendo Que lo iban a hacer antes A lo mejor No sé Finales de octubre Bueno bueno Finales de octubre La próxima semana ya Entonces será A principios de noviembre Tenemos el precarnaval Con la primera Del cartel Será supongo Que la siguiente semana Así que nada Muchísimas gracias Y bueno Suerte para Para este año Como digo Que se les espera A las dos A los murgas No sé si expresión o no Pero se les espera Bueno Vamos a ver Vamos a ver Un placer como siempre Bueno Pues nada Vamos a continuar Itiel Nos vamos a refrescar La memoria Con una crónica Y así hacemos tiempo También a que llegue Nuestro siguiente invitado Carlos Quevedo Nos vamos con la crónica Del año 2002 El carnaval 2002 Tuvo como alegoría Los locos años 20 El autor del cartel Fue Genda Herrera La dirección de la gala Corrió a cargo De Sergio García Y fue elegida Reina del carnaval Lorena Díaz García Representando a la firma Centro Comercial del Mueble Con la fantasía Denominada Alta Temperatura Un diseño De Miguel Ángel Castilla Abreu En cuanto al concurso De murgas En el cual participaron 20 grupos críticos Se celebró Los días 28, 29 Y 30 De enero Siendo la final El 1 de febrero Cerro del desorteo En la primera fase Actuaron las murgas Mamelucos Caprichosas Trascontradas Diablos Locos Los Juan Ventitreros Quintiosos Y Ni Muchas Ni Pocas En la segunda fase Los Bambones Los Trabas Calucos Las Que Faltaban Guachipanduzi Marchilongas Y Dislocadas En la tercera fase Subieron al escenario Revoltosas Sin Duangos Ni Pico Ni Corto Clónicas Triquitraques Y Los Melosos Y Los Melosos Al finalizar esta tercera fase El jurado designado Para fallar los premios En la modalidad de interpretación De conocer De conocer las nueve murgas Mejor clasificadas Que actuarían en la final Y que fueron Diablos Locos Sin Duangos Bambones Mamelucos Quintiosos Triquitraques Guachipanduzi Ni Pico Ni Corto Y Los Trabas En este año 2002 Los galardonados Fueron En interpretación El primero Diablos Locos El segundo Bambones El tercero Sin Duangos En cuanto a presentación El primero fue para Mamelucos El segundo Para Ni Pico Ni Corto Y el tercero Para Bambones El premio Tom Carby Que otorga Diablos Locos Fue para la burga Los Sin Duangos Burga en la cual También recayó El premio Pritikong Pues continuamos aquí En este Crónicas Murguera En este segundo Crónicas Murguera De la temporada En directo Desde la Casa del Carnaval Hay que recordarles A ustedes Que esta Casa del Carnaval Acoge Entre otras cosas Una exposición En ITL Del diseñador Jorge González El otro día Precisamente Estuvo aquí Dando una charla Que va a repetir En noviembre Van a repetirla Tienen ustedes La información En nuestra página web MultimediaCarnaval.com Tienen ustedes Multicarnaval.com Tienen ustedes La información Sobre esa charla Y cuando Se va a repetir Que va a ser ahora A primeros de De noviembre Cuando se Repetirá la charla De Jorge González Antes estábamos Hablando también Ali Del sorteo De también Otro De nuestros clásicos El Rocío Que ya Pues anunciará La fecha Próximamente Por supuesto Vamos a estar allí Estaremos Por supuesto Dando en directo Pues ese sorteo Del carnaval Una de las transmisiones Que A ver El Rocío me encanta Pero el sorteo Es de las más Que De las que más Ilusión me hace El sorteo Para Factoría Carnaval Es algo Y muy Porque Fue el que Los primeros Que hicimos Ese El sorteo En directo Con imagen Fuimos nosotros Cuando estábamos En Radio Carnaval Con el aula cultura Fuimos nosotros Los que hicimos Pioneros Pioneros En dar ese En entrar en ese sorteo Y Llevárselo a todos ustedes A través De la Del vídeo Después se subieron Al barco Más gente Efectivamente El ayuntamiento Después Porque si es verdad Que En Ritmo Carnaval Radio Fuimos pioneros En contar en directo En audio En audio Claro En audio Porque yo creo que Nadie había retransmitido El sorteo nunca Y A ver El sorteo lo hicimos Esta Nuestra compañera Aguasimara A la que aprovecho Y le mando un saludo En el sorteo Nosotros estábamos arriba En el cuarto de la percusión De los trabas Y nos mandaban mensajes De whatsapp Y nosotros Le íbamos diciendo O sea Así es como Retransmitimos Nuestro primer sorteo Era como una especie De falso directo Si bueno no Ella estaba abajo Y me decía Me mandaba fotos Venga Estos son los Este es el orden Y nosotros lo decíamos Y después me acuerdo Lo que fue cuando empezamos Con Radio Carnaval Que lo hicieron Ángelo Ismael Y tú Creo que fueron Si Si es verdad Si es verdad Si es verdad Si es verdad Bueno recuerdo Un saludo también Para Ángelo Y para Ismael Quevedo Que próximamente Anunciaremos Novedades Novedades Que se une al equipo También de Multimedia Carnaval Esa es Y nada La verdad Que son transmisiones Y por supuesto Llevarles el Carnaval A todos ustedes Esas pequeñas cosas Que antes No se veían Creo que Que es muy importante Que se transmitan Tanto nosotros Como los compañeros De Gran Canaria Efectivamente Ahí estamos siempre Tanto en Gran Canaria Como aquí Estamos llevándole Pues Los actos A los que no llegan Digamos Los grandes medios Como por ejemplo Las fiestas tradicionales Y también Pues los actos del Carnaval Los encuentros Murga Y hemos tenido El encuentro Recientemente El encuentro de Murga De Lomo Apolinario Y también El encuentro de Murga Que es digamos Otro de los grandes Eventos de Murga En la isla de Gran Canaria Mira que se hacen En contra de Gran Canaria Madre mía Pero no encuentro Sencillitos No, no, no De 25 Murga De 25 Murga Madre mía Madre mía Es un maratón Que el otro día Se pegaron Los compañeros de Gran Canaria Se pegaron Un maratón Reiteramos las felicitaciones Por el trabajo Que hicieron Lo que voy a decir No se vayan Porque ya Enseguida vamos a hablar Con Carlos Quevedo Pero antes También Les quiero Les queremos Anunciar Un premio Que damos Todos los años Simbólico Simbólico Que se está cosiendo Jalí A fuego lento Muchos se preguntarán ¿Y qué pasó Con el premio Murguero del año? Murguero Murguera del año Efectivamente Con arroba Siempre con arroba Con arroba Pues se está cosiendo Se está cocinando Ahí a fuego lento Estamos ya poniendo Las papas que están caras Bueno ya ha bajado de precio Más o menos La estamos poniendo En el calderito Y ya se está Cociendo Y estamos ya perfilando ¿Quién serán Los nominados O nominadas A Murguero O Murguera del año Que podrán Por supuesto Que esto Nosotros No somos autoritarios Alí Y Pues Si es verdad Que los candidatos O candidatas elegidos Salen De factoría de carnaval Pero después Toda una democracia Efectivamente Salen Del equipo En este caso Del equipo De multimedia carnaval En Tenerife Digamos Siguiendo la tradición De que Surgió de factoría de carnaval Y en este En este caso Pues Yo creo que En ITL En el próximo programa Estaremos en disposición De presentar A esos candidatos A Murguero Con arroba Del año Carnaval 2024 Que es un premio Que bueno Pues ya Mucha gente Aprecia Y que Como decimos Como tú decías antes Pues es un Un calardón Que se da a título simbólico A ese murguero A esos murgueros Silenciosos Pero que están en la fila Son murgueros de fila Y que Al fin y al cabo Hacen la labor Pues Importante Que es Ir todos los días a ensayar Muy importante en el premio Ir todos los días a ensayar Y también la fidelidad A su propia murga Pues sí La verdad que Es un premio Bonito Porque se reconoce Al murguero de fila Mucha gente ¿Por qué no nominaste a esto? ¿Por qué no nominaste al otro? Bueno pues Claro Al fin y al cabo Esto es como todo A criterio A criterio nuestro Intentamos ser Lo más justos posible En las nominaciones Y Y nada Si te parece Nos vamos Un momentito a publicidad Y ya Y ya estamos aquí en nada Pues si podemos Si podemos otra Podemos Si vale Pues nos vamos un momentito Y enseguida volvemos ¡Suscríbete! 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 Pero mira Y vamos a hablar con Carlos Quevedo De murgas infantiles Y bueno pues Yo creo que también De murgas infantiles Podemos hablar contigo también Pues sí Las murgas infantiles Que este año vuelven A dos temas Yo creo que En este caso Si para mí Me parece Un desacierto Por decirlo así Los cuatro temas De las adultas Si me parece un acierto Que las murgas infantiles Vuelvan a dos temas Está clarísimo Que un tema Solamente para los niños Pues era Era sabía A poco Para los ensayos En la dinámica De los ensayos En toda esa dinámica Pues lógicamente Y después está el tema También Itiel De las murgas Que tienen Dificultades A la hora De buscar componente Que cada vez Hay más murgas infantiles Que están teniendo Dificultades Para buscar componente ¿No? Sí es verdad Ali Pero yo creo que También un poco Que Pues no sé Están como un poquito Estables Hubo un momento Que parecía que Que vamos Que había una huida De las murgas infantiles Y creo que se ha estabilizado Un poco Pues esos componentes Si es verdad Como pasa también En las adultas Pues algunas murgas Pues sufren más Para tener más componentes Y otras menos Es así Lo que sí es verdad Que También Las personas Los adultos Que son los encargados De las murgas infantiles Deben ser conscientes De que Para que un niño Esté en una murga infantil Le debe dejarle Debe dejarle lidiar Con otras actividades Que tengan Compaginar Compaginar Exacto Porque al fin y al cabo No lo puedes cargar De ensayo Porque A lo mejor No le permite Pues oye Pues si el niño Quiere jugar a fútbol Si tú le pones Tres días O cuatro días En semana Bueno Supongo que estará Ensayando tres A lo mejor El niño no No puede Pero a lo mejor Si le pones dos Dígitas En semana Lo puede compaginar Con otras actividades Hombre Si es verdad Que después la murga Pues va apretando Cada vez más Según va llegando La hora del concurso Pero ahora En estos meses ¿Sabes? Un poco La manera de Engolosinar A esos niños ¿No? Porque ya una vez dentro Y con Pues bueno Con el ímpetu Con la ilusión Del concurso Pues ya Las cosas se ven Se ven de otra manera Alí que ahora mismo En octubre Entonces pues bueno Ahí están las murgas infantiles Está La decana Pues Los rebeldes Luchando para Para salir Al carnaval Con novedades Que ahora no me acuerdo Porque es que No lo tenía preparado Pero bueno Con un director musical Nuevo Que viene Del norte Ah pues mira Llegó 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 Bueno Oye tendrá razón Bueno hoy es sábado Pero a lo mejor tendrá razón Rosa Dávila Que se ha Aligerado las colas Bueno Ponte por aquí Venga Carlos Venga Y hablamos Un poquito Pues sí Ahí están los rebeldes Con un nuevo director Musical Y también Nuevo letrista Lo voy a buscar ¿Vale? Porque Y nueva directora también Carla Sí, sí, sí Nueva Carla Sí, sí, sí La nueva Amiga Hija de nuestra Excompañera Patri Así que Bueno Ahí están los rebeldes Carlos Buenos días Buenos días Carlos No Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mejor dicho Sí Sí, sí Un problemilla Con un atasco ahí Pero bueno Es un poco El chino de mi vida Los atascos Pero bueno ¿Qué tal todos chicos? ¿Bien? Vamos a entrar al grano Muros infantiles Dos temas ¿Qué te parece? Bien Hombre Si recuperas la normalidad Bien, bien Aquel año de tránsito Estuvo bien Por las circunstancias Pero me parece bien Me parece lo normal Creo Él estuvo el año pasado Comentarista de las murgas infantiles ¿Cómo las viste? ¿Y cómo las ves este año? Hombre En principio Bien Yo las vi bastante bien El hecho de un tema Creo que ayudó A que se concretaran Mucho más las canciones ¿No? Y se pudieran Limar más esos detalles Pero Bastante bien En principio Yo también veía ganadoras A las tres Que todo el mundo Hablaban Salvo que recuerdo Que yo dije Que el taxi de Chinchocitos Tenía Tenía Su cosa Y al final Mira Pero bien El nivel bastante bien En general de todas Decía yo de Rebeldes Que lo acabo de buscar Letrista Juan Basocchi Director musical Jacob Y La directora Que ya Carla Pues Carla Los Rebeldes Que vienen con novedad Pero si es verdad Que estaban teniendo Pues bueno Como algunas Pues esas dificultades Por encontrar Pues niños Como alguna Como la mayoría Digo yo También es verdad Hombre Hay que decirlo También Paco Cortés Lleva toda la vida Ya Los años pasan Pesan Y no solamente eso También es verdad Que Paco Pues tuvo Un pequeño problema De salud El año pasado Pues lógicamente Que eso también Pesa también Y bueno Pero bueno El hombre sigue ahí Tienen un ejército De colaboradores Que la verdad Que siempre tiran Del carro Pero la verdad Que si la ausencia O que esté o no Este Paco allí Con el látigo Entre comillas Entiéndase Pues si Debe influir bastante Este año No tenemos que lamentar Ninguna baja Que yo recuerdo Que yo recuerdo Creo que tampoco Ninguna novedad Yo creo que Que se mantiene La misma La única novedad Del año pasado Fueron Disimulados Que se estrenaron En el carnaval Y continúan Y continúan todas En principio sí En principio sí Si es verdad Que las morgas adultas Sí hemos tenido Algunas bajas Como clandestinas Clandestinas Sí Y alguna más Hay por ahí Que ni muchas Ni pocas Efectivamente Y no sé si Se me queda alguna más En el tintero Y una alta Que es guachinquieta Que nace precisamente De la sociedad Guachipapusito Me han dicho Me han dicho Que son un ejército De chicas Me han dicho Algunas son Unas cuantas A mí me ha llegado Que son un ejército De chicas O sea que Pero bueno La cantidad No es la calidad Ya No, no, no Por supuesto No, no Pero bueno Siempre Indudablemente Aquí el compañero Alí Bueno y tú también Lo sabes Por alguna circunstancia Que es importante Es importante Empezar con Con bastantes componentes Efectivamente Que Carlos Estamos hablando De las murgas infantiles Este año no escribes Para murgas infantiles No Este año no Yo creo que es uno De los Poco Bueno sí Creo que es el primer año Que no escribo Para murgas infantiles Pero sí para los Triqui Track Que no me acaban de decir Ah sí Para los Triqui Track Sí Madre mía Como este Sí para el Triqui Track Acabamos de entrevistar A Sergio Director musical De Triqui Track De humor De humor A ver Es una canción Yo creo que Pocas canciones Que yo he hecho Salen así Pero por eso precisamente Me dirigí a Triqui Track Para decirle Creo que esta canción Pega con vosotros Tiene una crítica al final Por supuesto Algo Pero Es bastante Está bien Está bien Me dirigí a Triqui Track Por conocidos Que tenía allí también Para darles esta canción Porque precisamente Hubiera que pegaba Con lo que Es la murga Siempre Pero bueno Ya veremos A ver como sale todo De momento va bien Yo lo veo bien Cantando bien Las murgas son bastantes también ¿Te has pasado por algún ensayo? Sí Por dos o tres ensayos Me he pasado Es por eso digo Que Sergio No he querido hablar Con él Hoy todavía Porque seguramente Me va a tirar de las orejas Por no haber ido Un poquito más Pero bueno Se va haciendo lo que se puede Bueno Se acaba de ir ahora mismo Bueno sí De hecho Lo acabáis de ver Por eso llego tarde Ya lo sabíamos nosotros Es que no quería cruzarse Con Sergio Ah pues no Mira al revés Porque era encantado Tropezarnos aquí Pero no Un poco para que Llego tarde aquí Porque estoy bastante justo Con Con la vida Bueno Carlos Las murgas Las murgas infantiles Me acuerdo La anécdota Los presentadores El año pasado ¿Te acuerdas que se equivocaron De presentación? La verdad que Una mala pasada Eso no se lo deseo No, no, no Que va, que va Mira Lee Yo estaba en el público Que va, que va Y Pidió perdón El presentador Pidió perdón Cuatro o cinco veces Ya, ya, ya Yo estaba en el público Y es como si me estuviese Pasado a mí Te lo prometí No, por Dios No sé cómo explicarlo Yo a mí Recuerdo que Después de esto Hubo muchos mensajes En redes sociales Y tal Un poco acribillándole Oye Ya No Tampoco Recuerdo que nosotros En la transmisión Dijimos Tampoco es eso Oye un fallo Lo puede tener cualquiera Somos humanos Lo está intentando Arreglar como pueda Y él sabía Era consciente Cuando dijo Tantas veces Perdón Es porque era consciente Que eso Para un presentador Es como cuando Para un ingeniero De cohetes de la NASA En el 10 9, 8, 7 Y nos No, y nos flota No, no sube A ver Algo así Algo así Es el El momento Que todas las murias infantiles Están esperando Seguramente El momento más visto De todo el concurso De todo el concurso Sí señor Cuando todos los ojos Todas las miradas Están en el escenario Exactamente Pero bueno Pero bueno Es lo que pasa Y salió bien Del paso Del amigo José José Marrero Le puso Bastante empeño Y bueno Una anécdota Hay que decir Que del concurso El año pasado Tal vez Los Chinchocitos Fueron la gran sorpresa ¿Eh? ¿Cuántos años Llevaban los Chinchocitos Sin llevarse un premio De interpretación? Sí, sí Yo no lo recuerdo No, no, no Bastantes años La verdad Yo tampoco recuerdo Desde luego Yo estuve Dos años En Chinchocitos Con nuestro amigo Berto En paz descanse Y Y hombre Me sale una sonrisa Al hablar de Berto Porque me acuerdo De una cosa Una anécdota Súper graciosa con él Que siempre me acuerdo Cada vez que pienso en él Me acuerdo de eso Pero bueno No es otro tema Pero sí Cierto que Chinchocitos Llevaban bastante tiempo Sin Sin creo En interpretación Por lo menos Creo que En interpretación Yo creo que De los años 90 O los principios del 2000 Sí, sí Por lo menos Por lo menos Y Me alegré un montón Y además La Murga Con una rotundidad A pesar de no ser Tan vistosa Como las favoritas Con 50 60 componentes Y tal Igual Con una rotundidad Una agilidad La directora Para mí La directora Fue De todas formas La directora Multiplicó el valor De la canción Por 10 Solamente la directora Y el resto de la Murga También Por supuesto Pero solamente La directora Muy afinaditos Muy afinaditos Sencillos Contundentes Ágiles Ágiles En el montaje musical En la letra En todo La verdad que me encantaron Iba a decir yo Que de todas formas A la Murga Infantil Le pasó lo mismo Que a las Murgas Adultas Tienen su ciclo ¿Quién Disculpa ¿Quién fue el premio Criticón de las Murgas Infantiles El año pasado? El premio Criticón de las Murgas Infantiles El año pasado Creo que fue la canción De Mamelones Si no recuerdo mal No recuerdo ahora La canción de Mamelones Que hablaron un poco De los niños trans Si ya recuerdo Recuerdo Si también una canción Bastante bonita La verdad Si si Pero bueno Yo me lo he preguntado Porque el taxi Y la canción de Mamelones Estaban ahí para el premio Criticón Creo que Creo que fue La canción de Mamelones Enrique González En este caso Exacto El premio Enrique González Si es verdad que Hay una cosa En las Murgas Infantiles No sé Si en tu época También era igual Que A lo mejor visualmente Desde fuera Pues se ve Vamos Perfecto Se ve súper bien Pero Creo que Hay un problema En la cantera De expresión Me explico O sea Es Aquí 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 Pero No sé Si me estoy explicando O sea No expresas la canción Si te entiendo Es una coreografía Pero mira una cosa Yo te digo una cosa Es que hay un Yo respeto los disfraces De todo el mundo Y tal Pero es que a veces Los chiquillos No se pueden mover No pero Alí Pero bueno Siempre Yo no me refiero a eso Sino A la hora de interpretar Las canciones Los movimientos O sea Pero no Cinco movimientos En la canción Puntuales Sino Toda la canción Todo el pasacall Son Los mismos movimientos Manos Coro Ah vale Es una coreografía Vale vale Pero Cuando lo enfocan En la cara Te pueden estar cantando El pasacall La despedida El padre nuestro O el ave maría Da igual O sea Vale vale Que no Me refiero Y sobre todo En las niñas Veo una serie de movimientos Como que se han copiado Unas a otras De verse Pero eso es bueno Porque es un tema Que las niñas Miran a las niñas adultas Cuando cantan Y le quieren Gesticulan Igual Exactamente igual Hasta hay un movimiento De cabeza Cuando dicen algo Es una cosa Para analizarla Para analizarla Detenidamente Ojo que no estamos diciendo Que sea ni mejor Ni peor No 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 Para nada Pero si es verdad Lo que dice Yo me he dado cuenta Te lo juro O sea Yo soy un acceso De la interpretación De como vender el tema Y demás Pero sobre todo Yo me doy cuenta Cuando esas niñas O niños Pasan de las infantiles A las adultas ¿Sabes? Se transmite Esa manera de moverse Si no no Que la cara es inerte ¿Sabes? O sea Me refiero No Ni sonríes Ni te enfadas ¿Sabes? Sí pero espérate Eso también puede ser Eso también puede venir provocado Porque las letras También vienen un poco Igual No quiero decir yo Que hayan pendido con calidad Sino un poco Esa canción Que ahora Prácticamente hace todo el mundo No quiero decir Que eso sea mejor ni peor ¿Cuál es la canción? Esa canción Que ahora hace todo el mundo En la que Meten Perdona Disculpa Incluyen todos los asuntos Habidos y por haber En una canción Y al final De ninguno se dice nada Simplemente se nombran Se pasa por encima Y de ninguno se dice nada Entonces claro Cuando tú Simplemente no tocas un tema No profundizas Lo más mínimo No dices cuál es el problema No señalas a nadie Señalas a nadie No concretan En ninguna de las cosas Que dice la canción Exacto Es como leer La lista de la compra O leer la lista de la compra ¿Qué expresividad Vas a generar con eso? No podría poner un ejemplo Ahora mismo Pero no sé si Me he explicado Las letras vienen también Un poco por ahí Ya, ya Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que La expresividad No se trabaja En las murgas infantiles Sinceramente Se trabaja ¿Por qué? Yo te explico El bloque Exacto El bloque ¿Por qué? Porque unos niños Tú por ejemplo Tienes un niño de 8, 9 años 10 años Entonces A lo mejor ese niño No es tan autónomo Para moverse O sea, me refiero No le sale solo No es como cuando llegas a la adulta Que tú más o menos Tienes tus movimientos ¿No? No te creas Que también en la adulta También No, no Yo te digo Murgas Mira, por ejemplo Ayer vi el pasacalle De pitapitos Que lo colgó Nuestro El compañero Humberto Los movimientos del pasacalle Eran todos iguales Todos Pero de principio a fin Castorcito es una murga También que trabaja eso Mil por mil Mamelones Que era una murga Que no tenía ese estilo Que era un poco más libre ¿No? De los movimientos Los niños Movimientos marcados Cuando hay que subir las manos Se suben Eso es una cosa Ya también los niños No sé cómo explicar Sí, pero es como un poco Es como hablamos También de los movimientos En las murgas infantiles Es como una moda Que se impone Que gusta Y que además Si con eso se gana Y funciona Y llevas premios Y tal Igual Pues al año siguiente Todo el mundo Lo va a hacer igual O parecido Una especie de moda Y hasta que no llegue otra murga Y gane de otra manera Con más expresividad Porque la expresividad Bueno, en los niños Y en los adultos Hay gente más dada Sí, no, no Pero eso está claro Y hay gente menos dada Pero sí el tema De que se trabaje O no se trabaje Ahí está la cuestión O por ejemplo Yo por ejemplo Siempre que en murgas infantiles He cogido a los He premiado No he premiado A esos niños Que son muy expresivos Y que tal Los pongo siempre por delante No sé que No es nada Ningún plan súper inteligente Los pongo siempre por delante No por el hecho De que se vean antes La gente los vea Ahí delante Sino para que sus compañeros Desde atrás Los vean Y cojan referencia De ellos Claro Pues esas cositas Igual no se trabajan tanto ¿Por qué? Porque desde la letra Ya un poco La expresividad Viene marcada Sí Son robots Para mí son robots Te lo prometo Y porque no se profundiza Un poco Vuelvo Insisto No digo que sea mejor Ni peor No se profundiza un poco Se tocan todos los asuntos Se pasan Se pasa de puntilla Por todos los asuntos Y dicen No porque esta canción Hemos Criticado un montón de contenido Lo has nombrado Pero Eso pasa a las infantiles Y a las adultas Y a las adultas Por eso digo Que es el tipo de canción El mal de El conductor Y el contenido Donde la letra Hay que más Hay que más Podemos meter Cuantas más cosas Metas en la canción Es mejor Y eso No siempre O no todo el mundo Sabe hacer bien Esa canción Dos o tres asuntos Y largo Dos o tres asuntos Que un poco estén relacionados Yo eso lo entiendo Pero coger una canción Y meter todos los asuntos Uno saltar de uno a otro Que sin relación ninguna Simplemente porque hay que Meter muchas cosas Y cuantas más cosas diferentes Digas en la canción Es mejor Es que mi canción Tenía contenido O sea me refiero Exacto Es la típica frase Es la típica frase El contenido El contenido no es Meter Nombrar algo más Mira nombraste algo más Que ya tiene más contenido No Nombrarlo simplemente No creo yo Vamos No no Y un poco las letras También vienen dadas Por eso Antes una letra Era más expresiva Hacía una ironía En tal sitio Entonces ya la cara Tiene que ser irónica Entonces ya De igual Todo eso Cada vez escasea más Es un poco como En el fútbol Cada vez escasea Más el regate En corto El jugador Que desdibre Bueno Sí que drible y tal Exacto Es más todo como más Gracias a ellos Tenemos aquí en el tenif A Luis Micruz Que más o menos Está lesionado Igual tenéis No sé si la comparación Es buena Pero se entiende Un poco lo que quiero decir Porque cada vez son más Académicos Vamos a decirlo así Exacto En el caso de los jugadores De fútbol Son como No Más tácticos Más tácticos Más tácticos No 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 desbordes Siguiendo con el fútbol Eso también está En los entrenadores Que si te equivoca O sea Si tú vas a driblar Y pierdes el balón Que no te diga No dribles más Porque pierdes el balón No Vuelve a intentar Lo mismo En las murgas infantiles ¿Sabes? O sea Un poco dejar Esa libertad Los entrenadores Como decimos Los entrenadores De las murgas infantiles También vienen En la moda Y si aquello es lo que triunfó Y ganó Pues yo voy a intentar Acercarme a eso Pero bueno Quizá falta Esa personalidad De querer darle la vuelta En general Todas las murgas Está contrarrestando A la diversidad Que debería de haber Eso mismo Pero bueno También es otra cosa Es que un poco Esto es junto también Es un conglomado de cosas Antes Igual que decíamos Antes estaban las canciones Para decir Cantar una cosa O desgranar bien Dos o tres asuntos Un poco eso está También en la moda Ahora Que las hamburgas Quieren hacer Lo que se premia Lo que se gana Que es un poco lo lógico Apuntarse a subirse al carro Nadie O menos gente Tiene la capacidad De decir Pues yo voy a darle La vuelta a esto E intentarlo por otro lado Y rompir yo Con una moda nueva Sí No, no Está claro Además Las hamburgas infantiles También Que yo creo Que es de los concursos Antes Que las hamburgas adultas Que se apostaba Por lo visual ya Antes incluso Yo creo Que alguna adulta Que alguna adulta Me viene a la mente Distraído Que bueno En esos años Que todos recordamos Que hicieron cosas Ahora buenísimas Y visualmente increíbles Y la verdad Pues en esos primeros años Se pusieron a la cabeza De ese estilo Y ahora un poco Las muras infantiles Eso Lo visual Los movimientos Todos iguales Los abuelos Se me vienen Sí, sí Sabes Un poco Son como temas Estándares Que se tocan Exacto Con diferentes hilos conductores Pero siempre vamos Al mismo camino Y está bien Y después Otra cosa Reciclar Reciclar No aparques en los minusválidos Y tal y cual Y todas las canciones Que están Por supuesto Son mensajes Que hay que darle a los niños Pero hay que dárselos Creo yo Más en su casa Y menos en la murga Y en la murga Que sea un poquito más pícaros Y gamberretes Para decir cositas Así un poquito más Sin faltar Al respecto Por supuesto Sí, hablando bien Que son niños Un poco más de transgresión Un poco más Sí, gamberrete Ese niño travieso Que se burla de este Un poquito Con una ironía Pues esa Yo creo que escasea Un poquito más Y que ahora hacemos La canción esa De aparca bien Recicla El amarillo En el amarillo Canciones más educadoras Más educativas Que están bien Por supuesto Yo no se me ocurriría Decir que eso está mal Pero un poco más Eso en sus casas Y que el carnaval Sea un poco más carnaval Que el niño sea más picarete Que la letra Que la letra sea un poco más Un tirachina A ese molesto Sin faltar al respeto Cuando vaya a murgas adultas Pues ya tenga esa picardía Exacto Esa picardía Y esa Y no Y esa La palabra Empoderamiento Ya como persona De decir Yo en carnavales Puedo reírme de ti Me toca a mí Darle la vuelta a esto Este es el día ahora En el que nosotros Nosotros estamos arriba Y ustedes están abajo Y hoy Somos los protagonistas Exacto Y hoy tienes que escucharme Y lo que te diga Y te tienes que callar Y punto Siempre y cuando No Sin faltar el respeto A nadie No calumnia a nadie Y tal Igual Pero las verdades Todos saben cuáles son Y se pueden decir De muchas formas Y yo creo que eso es lo que Un poco Se echa de menos Bueno, ¿no? ¿No tenemos Nadie que comente algo? ¿No? No Si es verdad Que la gente Todavía está cogiendo La dinámica Del chat De YouTube Acaba de empezar La temporada Por eso Bueno Pero si me quedo Con ese mensaje De las murgas infantiles Es decir Que Que en Watch Infantil Porque es la que conozco Si se trabaja La presión ¿Sabes? Si se trabaja Es más de esas murgas De De antes ¿Sabes? Y las trompetas Que es muy importante Y las trompetas Si, si, si Bueno, bueno Ali Vamos ganándole Las batallas A las trompetas Aunque Nos vamos A las murgas infantiles Si es verdad Pero también Las adultas Hay que Hay que echarle Una revisada Al tema de las trompetas Hombre, y tanto Si, si, si Hay que echarle Una revisada Al tema de las trompetas Porque también Un poco lo mismo Han perdido Falta que alguien Ali, a lo mejor Entra dentro de la evolución Falta que alguien Las vuelva a poner Las vuelva a poner De moda Vale, vale Pero vamos a ver Si tú al coche Si tú al coche Le quitas el volante Ya Entonces ¿Cómo lo llamamos coche? ¿Lo seguimos llamando coche? No, pero a lo mejor En vez de volante Pues le ponen Pues yo que sé Es táctil Y haces así Falta ahí Una murga Una murga Bueno, sí Claro Sí, es verdad Se puede evolucionar De muchas maneras No, pero sí Falta un poco Una murga Que las vuelva a poner En valor Y que las vuelva No Los guachis Los guachis No creo que Hay murgas que ponen en valor Las trompetas Sí, la hay Claro Pero poco Pero poco Hace falta más Además Las murgas infantiles Criticaban las trompetas Pero Ellos las tocaban Forzados también Sinceramente Aparecen un poco forzados Porque realmente Hay muchos infantiles Que su estilo No es tocar trompetas Vamos a ser sinceros Es que es una murga Vamos a ser sinceros Es un estorbo Para directores musicales Claro Y para montaje de canciones Es un estorbo No un estorbo Es una dificultad añadida Porque normalmente O sea No todo el mundo O todas las murgas Que tocan las trompetas Suenan bien las trompetas Muchas veces Por lo que sea Porque los pitos están mal Porque la trompeta Está hecha casera Y no tienen una buena salida de sonido O lo que sea Son pocas murgas Las que tocan la trompeta Y suenan bien O antes era así O es muy difícil Coordinar eso Yo creo que es un poco Una molestia que se quita Es un engorro Que se quita A la hora del trabajo musical Y no Para mí no debería ser así Es una dificultad añadida Es verdad Mover la trompeta Hacer la trompeta Pero visualmente ¿Cuánto gana una murga? ¿Muchas veces la trompeta te ayuda A mantener el tono? Yo no estoy de acuerdo No, no todo el mundo Es que no todo el mundo Sabe tocar bien Cuando tienes 70 o 60 50 Claro No sabes cuántos Están tocando bien Y ya no es tocar la trompeta Y eso hay que trabajar Claro, hay que trabajarlo Por eso digo que es una dificultad añadida No es tocar la trompeta Sino moverla Todos a la vez Cortar bien con la trompeta Y además Yo soy Yo soy de los que De los que se tiene que trabajar Como una voz más Separado Aunque el movimiento aquí Sea igual Vamos Primero bajo Para que se oigan ustedes Tocar la trompeta Primero para que se oigan Ustedes tocar la trompeta Las piezas Hacerlas por separado Igual como si fueran Una voz más Porque si Ustedes no saben Tú sabes que si Por lo menos Yo vio conozco hacía antes Sí, sí, se hacía por eso Y con toda la lógica del mundo Porque si tú mismo cuando cantas Tú ensayas por separado Con tu murga Como se hace todo el mundo Y es el audio de tu voz Lo que sea No sé cuándo Se hace ahora Pero cuando llegas Y cantas con toda la murga Hay un Que te hace Que te cuesta mantener un poco tu voz Hasta que No es verdad eso Porque no es lo mismo Cantar solo tu voz Que cantar oyendo Cuatro tonos más Al tenor Y te cuesta un poco más centrarte Con las pitas Con las pitas Pasa exactamente Lo mismo Y no se hacemos Damos el tono Y las pitas Las ensayamos Y las seguimos moviendo Pero no hemos hecho De separar El tocar la trompeta Por voces No lo hacemos Damos por hecho Que cada uno tiene su tono Y eso hay que trabajarlo también Por eso digo Que es un engorro Es una dificultad añadida Pero yo digo Amigo ¿Cuánto gana visualmente Una murga Con las trompetas Para gustos colores también ¿No? Pero Y cuánto No hay dificultad añadida Si yo estoy en el jurado Y estoy puntuando Y veo que esta murga Toca la trompeta habitualmente Y además lo hacen bien Lo veo trabajado Lo veo Eso es un punto más Que le doy Digo yo Yo como jurado Lo puntuaría Digo yo Porque digo Esto es mal De la misma casa Ustedes dos No No pero Aunque no fuéramos De la misma casa Reconóceme Que tú ves a una murga Que ha trabajado Mundo Notable Y esta que no la ha trabajado Depende de lo que me hayan cantado Y como sea Pero tú dices Esto tiene más dificultad Que esto Ya ya Sí pero A lo mejor No O sea Yo estoy a favor de las trompetas Pero no tengo seidilio Con las trompetas Puede ser A lo mejor Sí 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 O sea Hombre Si es verdad Que Lo típico Una de las primeras cosas Que me llamó la atención Cuando yo entré en Murgas Era el pasacadero de los guayis Porque tenía trompetas Para aburrir ¿Sabes? Y como iban No Y en los temas Y en todo Sí 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 Pero sobre todo Era un espectáculo Verlo desde fuera O sea El tocar las trompetas Aparte de tocar Los movimientos Todos cuadrados Con ese Petunó también Que no era No 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 ¿Sabes? Y pobre que no Ya 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 lo sé Y pobre que no Yo lo había dejado fuera Y era un espectáculo ¿Sabes? A donde me refiero Pero creo que Pocas Murgas Pues mueve Las trompetas así Los Bambones por ejemplo También es una También Que me gusta Sí también Y que solamente En ciertos temas Que sí requiere Quitarte la trompeta Solamente En ciertos temas Que sí requiere También es verdad Hoy en día Se cantan muchos más temas Que requieren Quitarte la trompeta Porque tienes que cambiarte No sé qué Eso también es verdad Pero tienes menos trompetas Que en otros Y también puede pasar Porque lo que dice Carlos Porque te tienes que cambiar Porque a lo mejor El tema Es con una caracterización Los repertorios Pero por eso Ahí cuando un hombre Tiene a Bambones En ese sentido Bambones Sí puede que hayan Cantado temas O algunos cantantes O se hayan quitado La trompeta Porque lo requieren Pero es muy habitual Verlos con la trompeta Y tocar la trompeta En sus temas Y en sus canciones Por eso digo No digo yo que en ningún tema No se lo hayan quitado Porque el tema lo requería Pero es habitual verlo Siempre De nosotros como murgueros A veces vamos cantando Las canciones y los cambios Y te lo piden Como diciendo yo Aquí van unas trompetitas Y el pa 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 Cuando lo estás trabajando Te sale Sí aquí van unas trompetitas Como un cambio Acabas arriba Y después le metes la trompeta Claro Es que es eso Que llama El tema que llama La trompeta El pitón murguero Que sin el pitón murguero Entonces No tendría sentido La murga Eso es una de las cosas Que yo digo Que evolucionar Y todo el tema Y la música Hay que ir para adelante Innovar y tal Sí, claro Pero olvidarte De las cosas que siempre Como es para mí La trompeta Como si le quitas La percusión a la murga Si tú le quitarías La percusión a la murga también No Es un instrumento más Es básica Es un instrumento más Yo digo Si tú añades dificultad Añades dificultad Es algo básico Y hacerlo bien Es un engorro Incluso para el trabajo musical Pero Para mí es murga Y es imprescindible Es imprescindible Para mí ¿Nos vamos a salir? Nos vamos Nos vamos que Un par de horitas juega el Tete Y hay que irlo a ver Y yo que tengo un cumpleaños Aquí le doy la felicidad A mi A Osquita Exactamente A mi amigo Oscar Felicidades Mira a ver Vete preparando todo Que ya llego yo Y Jota también Pues nada Felicidades Oscar Nos vamos a ir Como siempre En la técnica José Méndez Aquí en los micrófonos Vamos a irnos con Vamos a ir al norte Y Tiel Nos vamos a ir Por el norte usted puede ver Pues sí Como decía Nuestro nombre Supermingo Pues vamos a ir con la despedida De Los Trapaceros Como digo Y Tiel Delgado Y Aliaba Saludos Buenas tardes Chalalalala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!